Después de cuatro meses, por fin el Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social. En un contexto de situación económica grave, el Ayuntamiento ha tardado casi cuatro meses en abrir estas ayudas. Además, ya en una hora las citas ya están siendo pamarse, estas ayudas que son de carácter urgente. Al final, con la política social del Ayuntamiento de recorte y endurecimiento de los requisitos, lo que está consiguiendo es que estas ayudas de carácter de emergencia tarden hasta siete meses en ser aplicadas. Entonces, desde Berrochoa denunciamos esta actitud, esta política antisocial del Ayuntamiento, además en una situación grave que está padeciendo el pueblo de Baracaldo a cuenta de la pandemia. Entonces, bueno, queremos dejar claro que esta política social, que este continuo recorte, esta falta de personal, hace que las situaciones y las familias afectadas por esta situación económica estén evocadas a una situación muy extrema de vida. Y, bueno, entonces, pues nada, queremos dejar claro al Ayuntamiento que tiene que cambiar de raíz su política social y tiene que ponerse a trabajar por cambiar sus políticas de prestaciones sociales y de ayudas sociales.